Se acaba de formar una tormenta en el este de Madrid Y se ven rayos relativamente seguidos Se acaba de formar porque justo estaba mirando por la ventana y he visto donde estoy ahí al fondo Y es esta tormenta que hay ahora mismo A ver si la caza merece la pena Por un momento juraría que antes había más frecuencia de rayos Bueno, eso ha sido bueno A ver, la frecuencia hace un momento era bastante mayor No sé que lo menos está pasando, pero la frecuencia está bajando a la bestia No sé, sinceramente, si este vídeo lo voy a subir tal cual Si lo voy a editar de alguna manera o si si quiere lo voy a subir Porque la tormenta no está directamente sobre Madrid Pero, bueno, la frecuencia de rayos era bastante mayor hace un momento Los rayos están lejanos porque también se ven por el horizonte O sea, se ven en el foco ese que hay arriba Y más abajo justo en el horizonte también se ven Es como si fuese un foco conjunto Me ha apoyado por sorpresa Cuando esta tarde he visto que había nubes de desarrollo Que realmente eran cúmulos, homoles y corrientes Yo pensaba que iba a haber alguna tormenta por la tarde Pero, bueno, al final hemos tenido por la noche Lo bueno, lo malo Que no está directamente sobre Madrid Entonces no hay ni viento ni precipitación Lo bueno es que es de noche Y no sé por qué siempre las tormentas nocturnas las veo a lo lejos Siempre Es una cosa Ahí va a haber un doble rayo A ver si puedo contar más hacia el horizonte Ahí, ahí se ven ambas Es que se ve un foco aquí arriba y luego allá abajo también Simultaña O sea que se ven ambas partes Uy, están llorando ráfagas de viento Ahí está bien eso Vale, justo cuando bajo la cámara al parecer ya no veo más rayos en el horizonte Bueno, con el horizonte me refiero ahí abajo A ver si se ven pero levemente Así que yo creo que Voy a centrarme más en la parte de arriba que en el horizonte Porque se ven mejor O sea que Copeta de feria Son todos rayos intranube A ver no, un rayo visible en 3, en 2, en 1 y ya Me refería a visible, no a intranube, pero bueno Crash Es que he llegado justo a las 11 Ha sido ver el reloj a las 11, girar la cabeza y ¡bam! Ver un destello Voy a ver si pillo algún rayo con la cámara lenta Aunque sea intranube Ahí está bien Uh, qué buen rayo ahí Lo bueno es que la tormenta está estática y no se mueve en absoluto Lleva hasta en el mismo sitio toda la... Toda la jornada Va, a ver, todo el episodio Uh Venga, ole Ahí está Ahí he visto todo en el cumulanievo No tiene yunque todavía Como ese, justo Vale, o el... o la tormenta está perdida intensidad o se está acumulando la carga en la base Porque lo que son los rayos ahí arriba no... No... no les da la gana de aparecer Pues nada, caza concluido Han sido 20 minutos Sí, caminos rayos, pero no... Pero muy poco frecuentes Y una cámara silenciada sin batería Y creo que la otra batería está descargada Así que... A ver qué tal queda este time lapse Lo malo es que lo tengo que hacer manualmente Y no es automático Creo que eso es el yunque Creo que ahí se ve una cosilla y creo que eso es el yunque Pero ni idea Bueno, yo ya me iba a ir a dormir Son las... Es la una menos 20 de la mañana casi ya Y... Miro por la ventana y es que veo destellos Es que aquí sigue la tormenta Sigue la tormenta Ha recuperado su actividad Y yo ya he guardado la cámara de fotos y todo eso Paso de volver a sacarla Sinceramente Aunque ahora mismo podré estar haciendo buenas fotos Paso de sacarla Pero al menos He podido recargar la batería de la cámara esta Para poder grabar la envidia La tormenta se me ha quedado al este Y se está yendo al norte O sea Básicamente Desde el punto de vista de Madrid Se está yendo al noreste Y juraré haber cúmulos mamatus Pero no estoy del todo seguro Eso así con tanto rayo La cámara va a estar enfocando y desenfocando constantemente Me da pena no No hacer fotografías Pero es que es tarde He guardado ya la cámara He guardado el trípode Y paso de volverlo a sacar para hacer fotografías Que estaría haciendo buenas fotos Sí Pero... Un avión Un avión pasando justo por debajo de la tormenta Ese avión no está desviado Porque normalmente no suelen pasar por ahí los aviones Ya se lo han desviado por la tormenta Parece que la actividad eléctrica O está cesando Se está alejando la tormenta Pero es que se nota perfectamente donde está la tormenta Porque eso es la tormenta Está lleno de nubes Y aquello está despejado Hay algunos nubes por ahí Pero eso está despejado Y aquí hay una tormenta Porque hay una nube compacta Amplia Y hay rayos Básicamente Rayos que cada vez son menos frecuentes Nada Me voy a ir a dormir Porque cada vez hay menos rayos Cada vez son más débiles Y cada vez están más alejados Así que nada Voy a dar la caza por concluida Por segunda vez ya Y... Bueno Me voy a ir a dormir Que es casi la una de la mañana O sea Es la una menos cuarto de la mañana Y... No quiero Seguir hablando Y no sé por qué juraría antes Haber visto una estrella fuga O algo por el estilo Porque estos días son las persidas Que son... Es un episodio de una semana Más o menos de duración De... De... Joder De fuegos artificiales Bastante frecuentes Y aunque en Madrid hay una contaminación lumínica De la leche Estas fugaces se podrían ver Difícilmente Pero se podrían ver Claro Siempre y cuando hay una tormenta ahí Y el cielo esté despejado Prácticamente no se ve casi ninguna estrella O sea que ya empezamos mal Pero bueno Ala Uy Juraría haber visto otro foco tormentoso allí Pero bueno Mira No me voy a meter más Y... Ya está Como así se ajusta Y... Entret crusta Diga Usted 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 U subsequently Gracias por ver el video